Bien, te estaba ahí viendo la noticia de un video de Pralio Fogón con la policía que tuvo un altercado Cosas que pasan mi gente, lo que pasa es que ustedes, o sea las personas que están detrás de todo esto O sea vamos a decir, los artistas, los manejadores, los productores, si mi gente O sea tienen situaciones con las autoridades, es algo que no es del día a día pero ocurre O sea así como yo les hablo acerca de situaciones que ha tenido Rochi Digamos de manera directa o indirectamente ha tenido problemas Y que muchos de esos problemas no llegan a la luz en su debido momento Pero son poco a poco evidenciados con el tiempo, mi gente todo se graba Hemos visto videos del celular cuando grabaron los videos de Jomel cuando estaba en un destacamento Había pasado meses atrás y se hizo viral al tiempo, mi gente Todo el mundo pasa por situaciones, pero no todo el mundo pasa por situaciones como esta Porque independientemente de que se habla tan mal de la policía dominicana Si, que es una policía que tiene demasiados defectos Empezando con que no le pagan bien, empezando por ahí Pero lo que le pagan bien o mal no debería justificar lo malo Nadie sabe lo que pasó en este video Pero Braulio Fogón aclaró que esto fue hace ya un tiempo Que no era reciente Todos vimos el video de mierda ¿Qué le pasó a Braulio? ¿Qué pasó con Braulio Fogón? Porque el que no es Fogón es contrario Entonces Braulio, Braulio de manera responsable Como está acostumbrado a responder las cosas que son realmente importantes Él, él habla acerca de esto Explica qué fue lo que ocurrió Y nosotros repetimos lo mismo Se lo voy a mostrar ahora No se pongan de... Porque tú también empiezan a acelerar el video Se lo voy a mostrar ahora Completo e íntegro Gracias a un canal que se llama Montana Mi gente, un canal que se llama Montana Que está muy bueno A lo Montana TV Así se llama Braulio Mi gente, lo que pasa A los artistas les pasa muchas situaciones A veces están bebidos A veces están un poco arrogantes Le pasan esas situaciones Pero no pasa mayor Así que vamos a ver lo que Braulio Fogón El que dice que sirve Fogón al contrario Así que vamos a escuchar lo que dice Braulio Que esto es un mediante Y no hagan tanta bulla con esto que pasó hace un tiempo Vamos a escuchar Están a la expectativa mi gente No pasó nada No pasó nada No pasó nada Eso fue un mediante Eso fue hace pila Y no pasó nada Fue algo normal Que ya veo pila de página Y que hubo brachá Yo te iba al 100 Al Fogón, en la casa No pasó nada Eso fue hace pila Estamos al 100 Bendiciones para todos Feliz de San Valentín El loco es mío Calvo Tiene que pegarte la tape Y esa calva Estamos al 100 Bendiciones Sigan disfrutando De su San Valentín No dijo más nada Solamente eso Hizo aclarar la situación Decir que esto pasó Que él está bien Que las cosas no pasaron A mayores Bueno A mayores liganos Mayor Lich ¿Verdad? Mayor Lich No pasó Porque a mayores pasó A las más grandes ligas Gente Hay personas por ahí Que me dijo Urbano Eso fue un mediante Con la policía Para Ustedes saben Apagarle el sonido El guapo Yo digo Bueno No lo dudo Porque la policía Aquí ha servido Como Como utilidad 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 Para video musicales Para mediantes Claro Saben muy bien Que En toda parte del mundo La policía Está al servicio También De la industria Porque digan Ustedes Son parte de la industria Ustedes lo ven En los videos musicales Entonces Mucha gente Dijeron Que es un video musical O que eso fue Un pana de Braulio Para grabarlo Para bajar el sonido Al guapo Porque el guapo Lanzó un tema ayer Y él dice Que Tú sabes Entonces ahorita Viene el guapo Con esa vaina El guapo Yo creo que Yo sé Cuando el guapo Vio ese video Dijo Mierkina Braulio Pero M M M M M En serio Me va a pagar Mi sonido Así mismo Y bueno El pig Que cogió El señor Rochefd Pero nada Se los voy a dejar Hasta aquí Quería mostrarles Este video rápido Donde Braulio Fogón Aclara todo Así que ya saben Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Me Como se sabe Que lo que De nadie hablamos Hablamos cuando yo Vaya a Donde a los bosques La historia cambiará O sea que esto tiene Segunda parte Mi gente Lo de Señor O sea Buloba Subió De manera Freca Yo digo que es una falta De respeto Tú subí una conversación De Whatsapp Donde Buloba dijo Acts Que es como de hecho Activo Y gracias por la oportunidad Dice Buloba De nada Bendiciones Aprovecha tu momento Sea agradecido Y respeta Al que te respeta Que eso es lo que me ha mantenido En este negocio Tan sucio Palabra y seriedad Smile El Benelli Siempre Tenle Su plato Aparte Bless Dice Braulio Amén Hermano Así será Manito mío Y nada Siguieron hablando Pero El problema Aquí es que Mi gente Que digan Ustedes O sea Buloba Braulio El nuevo talento Del momento Está picando Está picando Está muy fuerte Y hay que tenerle paciencia Con eso del tiempo Y de la disciplina El chamaquito puede tener su aceite Como tú digas Pero es normal que lo tenga O sea Aceite de nada Cada quien pone sus Las cosas se hacen a los tiempos Que de cada quien Miente Vamos a ver esto Esto fue lo que subió Yaelin La más vida A la noche Dice así Lo que Yaelin Miren Pocas horas Antes Mafio Bueno Yo esto Tendríamos un video Completo Si bueno Pero Yaelin Hizo una amenaza Yaelin Dijo que ya era lo minera Y se armó Con el grupo Con el ruso Los tigres duros Los tigres más fuertes Los seguridad Más rudos De República Dominicana Que son estos tigres Este que trata Tiene que ser mínimo Profesor de Jiu Jitsu Algo así Porque no le veo El físico Como de un seguridad Pero no importa Él tiene una Bueno Yo creo que se Tiene Pero no le voy a decir El nombre Para que no le hagan nada Fíjate Yaelin Alma Y Anuel Llegó anoche Con la paca Mi gente Oye Anuel está bien Anuel está bien Pero Anuel Ojos Ojos Que no ven Corazón Que no siente Decía una canción ¿Verdad? Pero nada Anuel Felicidades Y hablando de eso Mi gente Del maltrato Que se le hace Muchas veces A los nuevos talentos Y a la gente Que está empezando Yo vi un mensaje Que subió La percha mental La percha Es un Es un youtuber Pero sobre todo Un youtuber Es un animador O sea No un animador De televisión Sino un animador Hace animaciones De cartoon De dibujos animados En youtube Todo el mundo lo conoce La percha mental Que ha hecho Los cartoons De CX De Rochi De Del honguito Y toda esa gente Y vi Un mensaje Que a él Como que Coño De los abusos Que hacen aquí Algunos artistas Famosos Dice él así La animación Por más fácil Que se vea No lo es Para nada fácil Y el trabajo Que hago Le da nuevos colores A sus videos Llevando la creatividad Al 100% Solo le cobro Lo de pagarle A mi equipo De trabajo Que comen de esto Y tú lo ves Que me dicen Loquito Eso te va a sumar A ti Así que dicen Los artistas Mi gente Eso se va a sumar A ti Le revelo Que yo le he dado Precios Hasta de 200 dólares A gente del medio Y así dicen Bárbaro Ustedes no son ricos Por intercambio Por eso me preparé E hice mi plataforma Nota Me refiero A los que son conocidos Ya que los nuevos talentos Que andan goceando Hacen las diligencias Y pagan su precio Y a veces Hasta gratis Le hago el video Porque lo veo Que están buscando Una oportunidad En la música Pero ustedes Leen los pegados No le luce eso Gente son así Igual que los productores Los productores musicales Y mi gente Y los directores de videos Pero sobre todo Los productores musicales Manito Pero tu nombre Vas a dar de todos lados Loco Como que tú me vas a cobrar A mi Yo no sé Que es lo que le duele Tanto a un artista Investir en un dinero Para un productor musical O sea Ustedes son artistas Que se suponen Que ustedes tienen que Guardar dinero Para la producción Paguen a los productores Para que los productores Estén felices con ustedes Y le hagan la música Yo creo que la mayoría De los artistas Es por tacaños Que los temas Se vuelven porquerías Es por tacaños Es gente Que dejan de sonar Porque no quieren soltar La mayoría Quieren estar Del gratis Del DAO Mi hermano Pero usted El medio Tiene que dejarse de eso De estar viviendo de promesas Miren El medio Vivir de promesas No crean tanto De promesas De gente del medio Que la gente del medio Te viene a ti Y dice Oye Esto va a ser una oportunidad Para ti Para tú Oye Tú tienes medio millón De suscriptores Y tú hablando Me di que de oportunidad Mi hermano Mi medio millón De suscriptores Lo conseguí Yo Sin la oportunidad De que ninguno De ustedes Me den la mano Sino nosotros Haciéndole un favor A ustedes Porque cuando uno Lo menciona aquí Es un favor Que no hacemos Entre los dos Pero sobre todo yo O el que esté detrás Haciendo un contenido Porque uno Hay que hacerle contenido Ustedes no lo hacen Ustedes Se tiran un pedo Y por ahí Ya uno tiene que hablar de eso Pero nada La pelche Sigan lo tuyo Y no le pare nada Así que también Suscríbete al canal Y nos vemos a la próxima El nuevo diario El famoso vehículo De lujo De marca Bugatti Chiron Traído de manera exclusiva Por el Alfa No podrá permanecer En el país Por más de 90 días De acuerdo al documento Emitido por el Ministerio De Hacienda A través de la Dirección General de Aduana A menos que pague De impuesto 98.302.596 pesos ¿Verdad? El documento oficial Tramitado con fines aduanales Indica que el ingreso Del carro De la República Dominicana Se produjo bajo el régimen Minas la ley De la República Dominicana